La Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California, Mónica Juliana Vega Aguirre, presentó una serie de iniciativas para generar un turismo de aventura seguro y responsable para el medio ambiente. Al ser el senderismo una de las actividades turísticas y deportivas más importantes en la región, misma que genera un impacto tanto medioambiental como sociocultural. En atención de esta práctica, la funcionaria planteó las siguientes soluciones. Caminos seguros, instalación de señalización adecuada y constante, mantenimiento y limpieza, condiciones para que los cuerpos de auxilio puedan actuar ante cualquier emergencia, brindar información para prevenir los incendios forestales, difundir aspectos relevantes del Parque Nacional San Pedro Mártir en las plataformas de Sectur, con el objetivo de tener más visitantes. En la reunión también estuvo presente el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, quien a su vez presentó la política turística del Estado mexicano.